Claro que sí, él es algo inédito de su servidor Chito Ávila Somos grupos los eficientes, claro que sí Y échale compa Charlie Un saludo pa' toda la gente de Los Ángeles, California Para el compa Paco El lado de Ingeniero Edgar, claro que sí Y échale mi compa Chuño ¡Viva por nombre! El Primo de Omar Javier Que se oiga macizo De los Estados Unidos De allá les traigo el corrido Va dedicado a Tomás Como el primo es conocido Y en Mercercíl Tariforna Es donde nació el amigo Como a la edad de trece años Voy a radicar a Nebraska A la ciudad de Omacá Allá fue su segunda casa Hoy lo extraña a mucha gente Pues su presencia hace falta Sus cuatro hijos queridos Ellos son su adoración Aunque ahora no esté con ellos No creen que es falta de amor Hay errores en la vida Y hoy se encuentra en la prisión Y ahí le va a estar Nebraska Abierto Seguimos Haciendo ruido No hemos cargado Compa Charri Entonces Palpa Compa Esga Compa Alcesa A quince años federales, aunque está el sentención Aunque no había evidencia, le pone conspiración Y por portar su pistola, que nunca se separó Hoy no más Quiero mandar un salón, al estado de Jalisco De esas tierras pequineras, que ahí son tus padres queridinos Le dan varios recuerdos, de cuando era un chiquillo Adiós casinos y damas, cuando los volveré a ver Adiós padres y hermanos, que muy triste los dejé Ya se despide el brido, su tiempo tiene que hacer Los deficientes Y vamos los viejones Muchas gracias Chao 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 Chao